Un conocimiento mayor, un conocimiento más complemento de todo lo que es las normas APA. Ya habíamos comentado en la sesión anterior que las normas APA son justamente esos formatos, esos estándares creados internacionalmente para poder manejar la forma de presentación de algunos trabajos en lo que es básicamente desarrollados en Microsoft Word. Bien, yo le había compartido a nuestra coordinadora y estoy seguro que les habrá hecho llegar un archivo de borrador que básicamente es el mismo, no solamente le he agregado un par de páginas más, pero es el mismo que estuvimos trabajando en la sesión anterior. Hoy día lo vamos a continuar, vamos un poquito a resumir la sesión anterior para reforzar de repente algún punto que no haya quedado claro y poder casi todos sacar mayor provecho de esta sesión. Bien, entonces les he pasado este archivo, confirmenme por favor con pulgar arriba si lo tienen, si lo han logrado ya descargar. Es el mismo, si tienen el de la sesión anterior, el de la sesión anterior lo continuamos, no hay tampoco ningún problema, si no han logrado descargar el de la sesión del día de hoy. No hay ningún inconveniente, podemos seguir usando en nuestro trabajo anterior. Bien, este es nuestro archivo Word, le he puesto todo sin formatería, como ustedes podrán apreciar. Tengo acá un estilo de fuente, acá tengo otro estilo de fuente, voy a poner en inicio. Por ejemplo, las fuentes algunas son Calibrí de 11, otras suentes tienen un Roma de 12. Entonces no mantiene una estructura unificada, una estructura formal, de lo que normalmente podríamos manejar dentro de una, lo que llamamos, bajo dicho, una estructura de normas A. No tiene nada de formalismo, no tiene nada, es un archivo muy, 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 muy informal. Pero nosotros ya conocemos lo que es la norma ZAPA y ya sabemos trabajar, vamos a empezar. Vamos un poco a resumir lo que hicimos la semana, la sesión anterior y vamos a complementar con puntos nuevos el día de hoy. Lo primero que habíamos hecho en la sesión anterior era comenzar a darle el formato a nuestro trabajo, de tal forma que mantenga el estilo que me pide Norma ZAPA, de acuerdo a su estructura de trabajar. Lo primero que hicimos fue seleccionar, repito, seleccionar todo nuestro texto y darle el tipo de letra que nos pide Norma ZAPA. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien recuerda cuál es el tipo de fuente, cuál es el tamaño de la fuente que según Norma ZAPA tenemos que utilizar? ¿Cuál es ese formato estándar? ¿Quién nos recuerda que me puede ayudar? ¿Quién recuerda, chicos? ¿Qué tipo de letra es? ¿Qué tamaño tiene o debe tener? Doce letras. Daniel Roma dos, correcto, vamos a utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Gracias Will, gracias Jesús también, Jolie. Vamos a sombrear todo nuestro texto, ¿verdad? Control-E, sombreamos todo nuestro texto, todo nuestro trabajo. Y nos vamos al tipo de fuente y le ponemos el tipo de letra Times New Roma, tamaño 12. También le ponemos acá en color, en grito, por si acaso hay alguna letra de otro color, etc. Entonces le damos eso. Ya tenemos ahorita nuestro texto ya todo con el tipo de fuente Times New Roma y el tamaño número 12. No hemos hecho nada extraordinario hasta el momento, simplemente. ¿Qué más nos decía Times New Roma? Que tiene que estar nuestro texto alineado tanto a la izquierda como alineado tanto a la derecha en cuadrado, ¿verdad? Ese tipo de alineación, ¿cómo se llama? ¿Quién recuerda? Cuando está alineado a la izquierda, recto a la izquierda, recto a la izquierda, recto a la derecha. Justificado, correcto. Entonces, sombreamos todo y le damos en la opción de inicio, en la fuente, las opciones de párrafo, el botón justificar. Nos va a justificar. Si el título central se nos movió, se nos justificó, lo podemos igual centrar. No hay ningún inconveniente. Pero tiene que quedarlo todo en nuestro trabajo, tanto a la izquierda como a la derecha alineado. Así que ahí lo vamos teniendo acá. Bonito. Muy, muy, muy bonito. Entonces, estamos ahí. Ya está quedando, va teniendo forma. ¿Qué más nos decía Norma Zappa? Bueno, nos decía Norma Zappa que tenemos que tener márgenes. Márgenes tanto superior, inferior, de izquierda, de derecha, en un solo tamaño, en una sola dimensión. ¿Recordamos cuál era esa dimensión? ¿Quién me ayuda? ¿Recuerdan cuánto era el margen? 2.5, ¿verdad? 2 puntos, para hacer el efecto, 2.54. 4.5, ¿verdad? Entonces, vamos a darle ese tipo de margen. ¿Cómo lo podíamos hacer? A través de nuestro acceso más rápido, que es doble en la reglita y nos abre. O también lo podíamos haber hecho yendo a la parte de disposición, menú de disposición, configurar página, en el botón de ampliación de opciones. Y lo tenemos en cualquiera de las dos. Venimos y le modificamos. 2.54, 2.54, 2.54, 2.54, 2.54. Y luego, ¿qué hacemos? Aceptamos, ¿verdad? Ya nuestro trabajo sigue dándose en el formato de acuerdo a las normas. Ah, ¿qué más nos pedía? El interlineado. El interlineado que lo trabajemos a uno. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Recordamos? Soñamos todo nuestro texto. Nos vamos a dónde, a la opción de inicio y buscamos la opción de interlineado. Le ponemos uno y ya está. Ya tenemos nuestro trabajo hasta ahí. ¿Ok? Perfecto, ¿verdad? Preguntas hasta ahí, chicos. O pulgar arriba, si todo está claro. Estamos resumiendo la sesión anterior. Pulgar arriba, chicos. No hemos hecho nada hasta el momento adicional al tema anterior. Seguimos solamente haciendo un repaso. Perfecto. Ok, ya tenemos esto. ¿Qué más luego trabajamos? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me hace recordar? ¿Qué más trabajamos en la sesión anterior? Aparte de darle el formato según normasapa a nuestro trabajo. ¿Qué más vimos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué más aprendimos la sesión pasada? Títulos y subtítulos, ¿verdad, Johnny? Índice también, ¿verdad, Mars? ¿Ok? Índice lo vamos a dejar un poquito más adelante para manejar la secuencia de la sesión anterior. Correcto. Bien, Johnny. Bien, Jim. Títulos y subtítulos. ¿Y cómo hacíamos los títulos? ¿Cómo hacíamos los subtítulos? ¿Recordamos? Lo primero que hacíamos era sombrear, sombrear el título inicial o nuestro primer título que consideramos. Profesor, ¿este de aquí es título? Sí. Pero como lo comenté, ese es el título general, el título principal. Pero dentro de ello puede haber algunos títulos y hace referencia a alguna parte de nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a sombrear primeramente el primer título y luego nos íbamos a la opción de inicio, a la opción de estilos. Y aquí teníamos nuestros estilos. ¿Cuál es el estilo que teníamos que utilizar para los títulos de primer nivel? ¿Quién recuerda? ¿Cuáles son los estilos que teníamos que utilizar para los títulos de nivel 1? ¿Quién me ayuda? Título 1, ¿verdad, Johnny? Entramos a título 1 y ¿qué pasaba? Cuando yo entraba a título 1, automáticamente ese título se cambiaba. Cambiaba, ¿recuerdan? Se cambiaba y se ponía con otro formato de fuente, con otro color de fuente. Y hacía, pues, o sea, le hacía un poco de sangría, un poco de adentro del formato del archivo. Y hacía ese cambio. De repente a ustedes ya no les sale así, porque como en la sesión anterior, en su Word, ya ustedes modificaron, personalizaron el estilo título 1, con la fuente, está en Roma 12, negrita, color negro también. De repente ya les sale con eso, está en Roma, negrito 12. Pero de repente los que no lo hicieron, hicieron eso en la sesión anterior, les sigue apareciendo con un formato diferente. Pregunto yo, ¿quién de ustedes ya les sale con el formato de norma ZAPA? Es decir, con tan de un Roma, negrita 12. ¿Quién les sale? ¿A quién? ¿La demás? Ahora pregunto, ¿a quién no les sale? Y les ha salido como otro tipo de letra. ¿A ti, Wilber, no te salió? Sí, a todos les salió entonces con el tipo, ¿verdad? Esto es como hemos hecho en la sesión anterior, ya está. ¿Pero qué pasa si no hubiera salido? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primeramente nos íbamos al clic derecho, modificar, sobre título, en este caso 1, y cambiábamos aquí en la parte de formato la fuente. La New Roma 12, negrita, consideraba color negro, y adicionalmente a eso hacíamos un punto más. En formato, nos íbamos a párrafo y verificábamos que el espaciado anterior y posterior esté cero. Este cero y el interlineado, sencillo. Aceptamos, aceptamos y lo dejamos ahí. ¿Ok? Ahora vamos también esto a correrlo con la sangría. Disculpenme que no veo, hoy día no he traído mis lentes, y estoy realmente ciego un poco. Disculpa del caso, chicos. Estoy con mis lentes, pero voy a dejarlo con la reglita, aquí, para dejarlo un poco alineado. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. De repente le damos un enter, para que se vea un poco más presentable. ¿Ok, chicos? Ahí vamos. ¿Sí? ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Todos me siguen? No tengo el archivo, voy a mandar por este medio. Lucy, ¿nos ayudas, porfa, con compartir el archivo o el link? Porfa, Lucía. Así mejor, pero, sin espacio. Y ahorita, Pedro, nuestra coordinadora Lucía... Nos va a ayudar con el archivo. Ya tengo hasta ahí, ¿verdad? Habíamos creado esto, habíamos personalizado, y ya. Y digo que también habíamos visto el tema de los subtítulos, ¿verdad? Pero antes de entrar a los subtítulos, vamos a aprender una cosita mera. Una cosita mera. Que la vez mencioné anterior, les comenté que nosotros podíamos, con la escobita, ir sombreando, ¿no? Dando clic o doble clic, o ir sombreando los títulos que consideramos de ese nivel, y ya la numeración la podíamos sombrear y también ponerla, ¿no? Si va sombreada, o también la podíamos ir escribiendo. Por ejemplo, si yo sombreo aquí, estoy en la escobita, y digo que de repente este es otro título, lo sombreo, lo ponen. Pero no me ponen la numeración, y tal vez tengo que yo estarla poniendo. Entonces no quiero eso, ¿verdad? Para eso habíamos enseñado la opción de sombrear, con todo y numeración, mirar la cosita, y después de eso ya recién sombrear nuestro segundo título, y ya nos ponía la numeración. Completamente válida, es opción, y aceptable. Pero también existe un punto más, una opción más, para trabajar ese tipo de numeraciones por títulos, niveles. ¿Cómo se utiliza, profesor? ¿Dónde está dicha opción? ¿Por qué no nos la he enseñado? Sí, ya la voy a enseñar. Para eso nos podemos ir aquí al menú inicio, y en este botoncito que dice lista multinivel, lista multinivel, presionamos, y nos van a salir toda una serie de listas. Si ustedes se perpetratan en su Word, y pasan, por ejemplo, el mouse a partir de esta lista de aquí, de esta lista de aquí para adelante, pasan, no den clic, solo pasen el mouse, van a observar que ya les sale, por ejemplo, A, aquí A, y les sale el título TAN, y TÍTULO 4, 1, TÍTULO 5, o sea, ya enlazado cada nivel con el título correspondiente. ¿Y cuál es el título? Este de acá, mis estimados alumnos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta lista multinivel? Lo que vamos a buscar es decirle a Word, este tipo de nivel de numeración, por ejemplo, el 1 punto, lo vas a enlazar, lo vas a enlazar con todos los títulos 1, porque quiero que todos mis títulos 1, así, 1 punto, estén enlazados aquí. Y si hay un subtítulo de ese título, que indica que va a tener la numeración 1 punto 1, lo vas a enlazar con la numeración correspondiente. Y si tengo un subtítulo 2, lo voy a enlazar con el nivel correspondiente. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos aquí, repito, a Inicio, a la opción Lista Multinivel, y seleccionamos esta tercera opción. Después de ninguna, después de esta, esta de aquí. Voy a dejar el mouse ahí para que todos se guíen. Esta. ¿Por qué? Porque este tipo de opción no está enlazada con nada, a diferencia de las de acá. Entonces está libre. La puedo personalizar a mi bus. La puedo personalizar a mi necesidad. Voy a hacer una pausa. Vamos comprendiendo hasta ahí. Vamos a trabajar en Lista Multinivel, para enlazar ya nuestros títulos con el tipo de numeración. 1 punto, título 1. 1 punto 1, título 2. 1 punto 1, punto 1, título 3. 1 punto 1, punto 1, título 4. Recordemos que el Word me permite trabajar multiniveles hasta el buen número, hasta el 9, hasta el 9, Nivel. Pero, ¿qué me dice Norma Zappa? Que yo llevo a trabajar hasta qué nivel? ¿Quién recuerda? 5, ¿verdad? 5, 9, ya no 8, 7, 6 tampoco, hasta 5. Entonces, volvemos acá. Lista multinivel, selecciona aquí, luego vuelvo a entrar, lista multinivel, y ahora le voy a dar, en la parte inferior, definir nueva lista multinivel. Definir nueva lista multinivel. Entremos ahí, por favor, miren lo que nos aparece, nos aparece esta pantalla, nos aparece esta pantalla, en donde nosotros aquí podemos cambiar la fuente de la numeración, si quiero este tipo de fuente, pero nosotros vamos a seguir con nuestra fuente, está en Roma 12, y ya está acá seleccionada. Entonces, no tiene sentido que hagamos esto, porque ya está hecho. Ahí está algo que nos piden en el trabajo de la universidad, en nuestro trabajo, que utilicemos la fuente tal, para la numeración de los títulos. Bueno, ahí sí. También puedo cambiar el estilo de números, de repente no quiero los números algebraicos, de repente quiero números romanos, puedo cambiarlo. Pueden, chicos, prueben. Miren cómo me cambió el número romano, pero observen que me cambió, solo en el primer número, porque estoy trabajando ahorita con el nivel 1. No estoy con el 2, no estoy con el 3, demos click ahí, jueguen y practiquen. Ok, estoy con el nivel 1, regresen al nivel 1. Entonces, como estoy ahí, estoy cabeceando, curioseando, aprendiendo con el profesor. Entonces, no, de repente quiero romanos en minúscula. ¿Está? Quiero tal vez en letras, A, B, C. ¿Quién está ahí? De repente, no, mi primer nivel quiero que sea un médico, el hebraico, pero mi segundo nivel, sí quiero de repente que sea con letras, A1, o 1A, 1B, por ejemplo. Entonces, dependiendo de como yo quiera, aquí puedo darle esa personalización que es él. Ok, esto simplemente es un tema de conocimiento, para que sepan qué podemos hacer con esto. Volvamos a nivel 1, y vamos a presionar en la parte inferior, este botoncito, que se llama más. Le damos click ahí, por favor, y donde se observan, le va a desplayar a la derecha, más opciones. Quiero que levante el pulgar, todos los que vamos hasta ahí. Todos los que me están siguiendo, están en esa parte, tienen en su computadora, la pantalla abierta. Vamos chicos, tengo 72 alumnos, y siempre son los mismos que levantan el programa. ¿Ven? Entonces todos van ahí. Perfecto. Ok, entonces son 72 alumnos, y de los 72 espero yo siempre la respuesta. Y hasta aquí. Entonces estoy en nivel 1, y ahora lo voy a vincular, con mi título 1. ¿Dónde hago eso profesor? Aquí, en esta acción, vincular nivel de estilo. Presiona aquí, y busco en este caso, título 1. Miren aquí, como me apareció chiquita la palabra, título 1, ya lo está vinculado. Me voy a la opción 2, nivel 2, y le digo a ti, te voy a vincular, con título 2. Te voy a dar nivel 3, 3, en el caso que tenga, y me voy a, lo voy a vincular con título 3. Y así sucesivamente, yo puedo venir, vinculando, mis niveles, mis multiniveles, con el título según corresponde. Aquí ya me va mostrando cómo va a ir quedando la numeración. Que cuando yo utilice el estilo título 1, va a utilizar un número, 1 punto y nada más. Cuando yo utilice el estilo título 2, va a utilizar la numeración 1 punto 1. Cuando utilice el estilo título 3, utilizará la numeración 1 punto 1 punto 1. ¿Ven? Y así puedo hacerlo, y miren aquí abajo, y todo esto, hasta el nivel 9 que me da. ¿Ven? Pero va para que dice, hasta el 5, ¿no? Listo. Esto está, para poder configurarlo, háganlo por favor, travesen su computadora, háganlo, enlacen, vinculen su número, con su título. A ver chicos, les doy unos segundos, vinculen, quieren hasta el nivel 2, hasta el nivel 3, no más, quieren algunos hasta el nivel 9, completamente libre de poder hacer. A ver chicos, les confirmo cuando ya hayan terminado la vinculación, por favor. ¿Sí? ¿Ya estamos? Así es verdad. Osvaldo Pantoja, levantaste tu manito. Buenas noches. Cuéstanos tu consulta, por favor. Ah, no. Ok, ok, ok. Entonces, ya está. Ahora le vamos a dar clic en aceptar. Si nosotros vemos, no cambió nada, los archivos siguen igual. Pero ¿dónde vamos a anotar un cambio? Por ejemplo, en este de aquí, que sea un segundo título. Lo sombreamos, y me voy a título 1. Y mire, qué bonito, ya me salió con número. Ya no tuve que coger la cubita. Salió de frente. Vamos a poner otro título. Háganlo, por favor, ustedes mismos. Háganlo en su archivo. Comiencen a hacer lo mismo. Comiencen a poner lo que ustedes consideren como títulos, y trabajanlo. Voy a poner que este sea un tercer título. Título 1, siempre marcando título 1, para que lo comience. Y si dan cuenta, le va dando el formato, y le va poniendo la numeración consecutiva. secuencial. 1, 2, 3, 4, lo que ustedes consideren. ¿Ok? Vamos a hacer. Háganlo todos, por favor. Yo también lo voy a hacer. ¿Ok? Atravesen, chicos, aprendan. Curiocemos un poco. Curiocemos un poco. Curiocemos un poco, por favor. Bien. hagan todo su trabajo que ustedes consideren. Curio. Curio. Marilín, Guisado, buenas noches. Cuéntanos tu consulta, Marilín. Bienvenida a la clase. Marilín, ¿tienes alguna duda? ¿No? Chicos, cuéntenme, ¿lo hicieron? Ya estamos todos, seleccionaron, cogieron título 1, cuéntenme, ¿les salió? ¿La numeración secuencial? Pulgar arriba, ¿comenzó a salirles? ¿Verdad que sí? ¿Qué les parece? Mejor la opción de la cubita, mejor esta opción. A ver, los desleo, les leo, les escucho. ¿Quiénes van a ver? ¿Los cubitas o prefieren la opción de ser el multinivel? ¿Cuál prefieren? La opción de multinivel. Multinivel. ¿Dianita? ¿Por qué, Diana? ¿Por qué? ¿Por qué, Diana López? Cuéntanos. Bueno, a mí se me hace más fácil porque ya queda predeterminado, ¿no? Cómo quieres el título, los títulos, el tipo de letra y solamente seleccionas en la parte superior, ¿no? Del Word. Correcto. ¿Alguien de ustedes prefiere la otra opción, la de la escobita de copiar formato? ¿No? ¿Ninguno? ¿Prefieren esta opción? Prefiero la escobita, lo dice Wilber. Ok, válido, completamente válido. Nosotros damos las herramientas y ustedes definen cuál usar. Bien, entonces, ¿qué pasa, profesor, si, mire, ya terminé mi trabajo y me acordé que este no era el título 2, era de repente este de aquí? ¿Qué pasa si yo le pongo este título y la numeración tengo que volverla a poner o el solito lo reajusta? La idea el solito lo reajusta. Vamos a probar sombreo, le doy título 1, miren, yo puse el 2, y el que era el 2 se volvió el 3, y el que era el 3 se volvió el 4, y el que era el 4 el 5. Así sucesivamente. Solito comenzó a ajustarse. Solito comenzó a ajustarse. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Interesante? ¿Sí? Ahora vamos a seguir curioseando más. Curioseando más. Como habíamos configurado también nuestro título 2 con el multinivel, donde le habíamos indicado que ahora ya nos ponga la numeración del título punto 1 según corresponda, porque empecé en el título 4, el primer subtítulo sería 4.1, el segundo subtítulo de ahí sería 4.2, el tercero 4.3. Entonces vamos a hacer lo mismo. De repente en este punto 3 este título fuente sin serifa era un subtítulo del título 3. Entonces me tendría que poner ¿qué numeración aquí? ¿Qué numeración me tendría que poner en fuente sin serifa y me ayuda? ¿Sí? Chicos, vamos, ¿qué me ayuda? 3.1, ¿verdad, Marce? Excelente, claro que sí. Entonces lo voy a sombrear y me voy otra vez a inicio y ahora pongo título 2 y miren, yo un poquito y le puso el 3.1. ¡Qué bonito, profesor! Ahora de repente orden de las páginas también es un subtítulo. Marco título 2 y lo va haciendo. Por favor, hagan lo mismo con su archivo. Sombreen y pongan título 2 aquellos subtítulos que ustedes consideran. Vamos, chicos, un minuto para configurarlo. Háganlo ustedes. Por favor, yo les espero. Si tienen que corregir algún título, háganlo con confianza, sombreen y impresionen. ya hemos visto que la numeración en automático se va a ajustar. Se va a ajustar, la numeración solita va a correr y si ustedes se percatan, cada vez que se amplían un subtítulo en automático, ya identifica quién es su título y le pone el número correlativo. En el título 5 me reconoce que el subtítulo sería 5.1. En el 6 me reconoce que el primer subtítulo sería 6.1 y así sucesivamente yo puedo ir poniendo. Vamos, chicos. Me avisan cuando ya hayan terminado de poner sus títulos y los subtítulos según ustedes consideren. Me confirman por favor. Me confirman. Me confirman. ¿Sí? ¿Alguien terminó? Todavía. Yo todavía sigo, les cuento. Así que tranquilamente pueden ir terminando. Título y subtítulos que ustedes consideren. ¿Sí? Bien, chicos. Yo ya he terminado. No se olviden siempre de ir grabando su archivo. ¿Alguno logró terminar? Todavía. No se espero, chicos. Con calma hagan su trabajo. Ahí no te veo mi lente estoy sufriendo. ¿Cómo puedo corregir la ortografía de toda y no solo clic? ¿Te refieres a sombrearla, Pedro? Si te refieres a sombrearla es controlé. Buenas noches, disculpe. No, todo lo que están resaltados con rojo, quiero corregir la ortografía. Todo lo que está resaltado con rojo, quiero corregir una sola lente. ¿Algún error ortográfico? Ajá, exactamente, profesor. A ver, vamos a fijarlo. Puede dar clic sobre la misma palabra con ortografía y le puede ignorar todo. Le puede dar ignorar todo. Y te lo debe dejar de resaltar. o adicional o adicional adicional. cuando terminen, avancen su trabajo. ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. Al contrario, mientras más veamos esa información, mejor para ir así practicando y aprendiendo. Si quieren agregarle algún texto al archivo que les he enviado, también lo pueden completamente realizar. Me avisan cuando ya vayan concluyendo, por favor. Me avisan. No, no lo puedes hacer, mi estimado José Luis, porque no tiene todas las opciones. Voy a descompartir un ratito. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? ¿Terminamos algunos? ¿Todavía? ¿Quieren un par de minutos más para terminar? ¿Sí? ¿Terminamos? ¿Todavía falta? Ya está. Ok. Pedro, gracias. ¿Alguien más ya ha terminado el ejercicio? ¿Ya? ¿Jani? ¿Un minuto más nos pide Wilber? Por supuesto que sí, estimado Wilber. Claro que sí. Procedamos a esperar un momento. Gracias. 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 No, no. Ya está llorando. Excelente. Vamos a dar un minuto más para esperar a los demás compañeros. ¿Qué les parece, chicos? ¿Interesante? ¿Qué les parece Norma Zappa? ¿Qué les parece esta forma de hacer títulos, de poner una enumeración? Bueno, ¿verdad? Ya ir tomando ahí simplemente, jalando la información, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Muy interesante cómo se trabaja. Y dígame, ¿alguno de ustedes ya había utilizado lo que es la Norma Zappa, honestamente? ¿O primera vez que la está aprendiendo, la está utilizando? ¿Primera vez? ¿Sí? ¿Primera vez, Miley? ¿Sí? Muy bueno, ¿verdad? Nos va a ayudar mucho para poder avanzar, para poder presentar nuestros informes bonitos. Justamente esa es la idea de la clase. Los alumnos que salen de este curso, por eso se llama nivel avanzado, salen realmente haciendo sus trabajos en Word, su manejo de Excel, sus presentaciones de PowerPoint de alto impacto, salen realmente notando esa diferencia que los demás noten. Nos dicen, mira, yo no sabía que se podía hacer esto. ¿Cómo hiciste aquello? ¡Qué bonita tu presentación! Entonces, eso realmente nos da ese plus, ¿no? Que nota que ese trabajo lo hizo Mari, lo hizo Nena, lo hizo Jonathan. Esa es la idea. Salgan diferentes. Sí, la sexta edición, ¿no? Que es la anterior a la que actualmente está vigente. Empezamos con la séptima edición de Normas Zappa. Bien, chicos. Continuamos. Voy a volver a compartir mi archivo Word. Voy a volver a compartir mi archivo Word para seguir con nuestra sesión. ¿Ok? Vamos a continuar aprendiendo. Bien. Entonces, ya está. Miren, ya tenemos, yo hice así, ustedes lo han hecho a su estilo. Y ya tengo mis títulos. Ya tengo acá, por ejemplo, un título, un subtítulo. Pero, sí, profesor, pero se ve feo. ¿No se supone que esto debería estar, profesor, alineado aquí al subtítulo? Por ejemplo, debería estar tal vez aquí, así, profesor, para que se vea bonito el trabajo. O de repente, tal vez, no ahí, de repente, por lo menos aquí, profesor, para que se vea así. ¿No? Entonces, sí, tiene razón. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Sombreamos por primera vez nuestro texto. Sombreamos por primera vez uno de los textos. Y nos vamos a nuestra reglita. A nuestra reglita, a la opción de sangría francesa, que son estos puntos marcadores. Y lo jalamos, con un clic sin soltar, a donde queremos alinear. Algunos, si lo quieren poner ahí, pónganlo. Cuando ustedes lo consideren, de acuerdo a su presentación. A ver, hagamos o no. Me ponen por del arriba cuando ya lo hicieron. Pónganlo ahí. Y déjenlo ahí. Y déjenlo ahí. Pónganlo y déjenlo ahí. A ver, por del arriba, los que ya lo hicieron. Alineemos el cuerpo de nuestro trabajo al subtítulo o subtítulo según corresponde. Perfecto. Ya está ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cojamos el primer párrafo de lo que hemos alineado y vámonos con doble clic a la escobina. Y vamos a bajar un poco y vamos a buscar otro subtítulo. Subtítulo, subtítulo que esté, que queramos, por ejemplo, este 5.1 que tengo yo. ¿Ok? 5.1 le digo, lo sombreo, le digo, alíñate. Y se va alineando. ¿Ok? Y se va alineando. Y háganlo, por favor, con todos sus subtítulos. Recuerden que estamos ahí. Y alíñennos. En esa forma bonita a su trabajo. Vamos, chicos. Denle esa forma linda que debe tener su trabajo como subtítulo. ¿Ok? Alíñenlo. Comience. Por favor, alinear todos esos subtítulos. Doble clic en la escobita para que no se suelte, no se suelte la opción de copiar formato. La pueda yo mantener hasta cuando yo decida ya no utilizar. ¿Ok? Vamos a sombrear lo que yo considero. Darle esa forma que quiero hacia mi trabajo. Esa presentación. Que diga, ese trabajo lo hizo, lo hice yo. Vamos. Ajusten, chicos. Ajusten. Como deseo. Y listo. Una vez que terminamos, desactivamos la escobita. Y se activamos la escobita. Mari. Dice, voy a poder repetir. Por supuesto que sí. Vamos a suponer, Mari, que yo quiero alinear el cuerpo, el cuerpo del texto. Esto, por ejemplo, se encontraba de esta manera. Y se veía feo, ¿no? Porque imagínate, el título está en línea, el subtítulo se encuentra alineado, pero sin embargo el cuerpo de este subtítulo está acá. No, no debería. Yo debo sombrearlo y arriba con la opción de desplazar, irlo poniendo donde yo considero que deba estar. Después de ello, le doy clic en copiar formato y hago lo mismo con todos los subtítulos para que también queden alineados como el primer subtítulo que hice. Y se vea de la forma presentable que yo quiero. ¿Ok, Mari? Eso es lo que acabamos de hablar. ¿Me dejen entender, Mari? ¿Mari? ¿Sí? Entonces, eso es lo que acabamos de hacer. Y háganlo, por favor, con todo su trabajo. No se olviden siempre de ir grabando, chicos. Siempre control G o cliquen el disquexito para grabar. ¿Vale? Los espero, chicos, porque aún nos falta ver unos puntos más la sesión de hoy día. No demoremos, por favor. Solo les doy un minuto. No demoremos. Cuéntanos tu pregunta. Sí, docente, buenas noches. Quería consultar por qué considero el espaciado cero si en las normas APA de séptima edición indica dos el espacio. Ah, cuando hice el inicio, el interlineado, ¿te refieres, Emelie? El espaciado, el espacio entre letras. ¿Te refieres aquí? Cuando entramos acá y le ponemos en, a ver, si no lo equivoco, ¿dónde está? Aquí, en disposición a este espaciado, ¿aquí? Sí, sí, claro. Ahí indica, en las normas APA indica que es dos. En realidad, en el espaciado le pusimos cero para, bueno, porque en realidad es para poder optimizar el tema de la creación. Pero, obviamente, que para el tema de normas APA en séptima edición, lo que nos indica es justamente trabajarlo con un espaciado de 1.5 o 2. Que es, realmente lo hacemos para poder reducir un poco el tamaño para efectos de clase de visualización. Pero es correcto. Es correcto. Es correcto, Emelie. Ok, gracias. No, gracias a ti. Perfecto. Bien, chicos. Terminamos porque aún nos faltan varios segundos por avanzar, chicos. ¿Sí? Vamos. Queremos aprender más, ¿verdad? De normas APA y todo. Así que, aquí ya tenemos, creo que podemos dar por concluido el tema de títulos y subtítulos. Cómo generar los títulos, cómo personalizarlos, cómo enlazarlos con nuestro multinivel 1, 1.1 y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Volver arriba? Cerramos ese tema, englobado. ¿Sí? ¿Volver arriba? Perfecto. Ahora vamos nosotros a conocer un poco más de normas APA, pero como les había yo comentado en la sesión anterior, también podemos trabajar un índice de imágenes. Es decir, así como hicimos nuestra tabla de contenido, que lo vamos a hacer ahorita, lo voy a correr para que ya ustedes lo confirmen porque ya lo hemos trabajado. Si yo me voy a, ¿recuerdan ustedes? Que nosotros nos íbamos a la parte de, ajá, estamos en, lista. Lista, panel de navegación. Debe mostrarles a ustedes todos sus títulos con sus subtítulos. Todos sus títulos con sus subtítulos. ¿Correcto? También habíamos dicho que si nos íbamos a la opción de, al menú, referencias, nos posicionamos en la primera página, le damos un enter aquí, nos posicionamos, podemos generar nuestra tabla de contenido. Y también habíamos comentado en la sesión anterior que la podemos personalizar. ¿Se acuerdan? Aquí hablamos que en los niveles, tenemos que poner máximo el número de niveles que estamos utilizando. Si yo tengo mis niveles de títulos, subtítulos, de repente hasta el nivel 4, pues acá yo pongo 4, que tienen aquí las listas pedias. Tanto para lo que es Word como para el entorno web, me sale este título 4. Si yo utilizo de repente dos niveles, bajo aquí y le pongo dos. Pero en mi caso, en mi caso yo he utilizado, si no me equivoco, solo dos, dos niveles, si no me equivoco. A ver, vamos a ver si tengo una duda. Si tengo una duda, me voy a Vista, Panel de Navegación y verifico. Sí, solo he utilizado dos niveles. ¿Ok? Regreso a mis referencias, le hablé de contenido personalizada y le digo dos niveles. El estilo también les comenté. Clásico, elegante, moderno, formal, sencillo, el que ustedes consideren. Yo voy a utilizar mi estilo personal. Ese que está ahí, lo voy a llevar. También puedo yo venir en la parte, perdón, que dice modificar. Si en caso quiero cambiar el tipo de letra, pero ya no, porque ya se encuentra predefinida con lo que es Norma Sapa. Pero igual no es malo entrar ahí, verificar, validar, que esté conforme yo necesito. No está de más. También puedo yo estas líneas punteadas, estos caracteres de relleno de espacio vacío, cambiarlo. De repente no quiero relleno, quiero una línea debajo de su guión. La línea recta, la dejo ahí. Yo voy a usar esa opción. Pongan la opción que ustedes consideren, por favor, y creen de una vez su tabla de contenidos, dando clic en Aceptar. ¿Ok? Si vemos que el tema del cuerpo todavía sigue acá, con Enter lo vamos a bajar. Y lo voy a poner acá al inicio de mi tabla. Al inicio de mi tabla le voy a poner acá un título que me diga tabla de contenido. Vamos a hacerlo. Igual ustedes también lo pueden hacer. Y Norma Sapa que está acá, lo voy a bajar dando Enter para que vuelva a quedar. Y me debe quedar con vista preliminar así más o menos mi trabajo. ¿Sí? Así me tiene que estar quedando. La primera página, mi tabla de contenido, y el siguiente, mi desarrollo de mi trabajo. ¿Quiénes ya están ahí? ¿Quiénes lo hicieron, chicos? ¿Quiénes tienen así su vista previa? Perfecto, ¿verdad? Estamos subiendo el tema. ¿Ok? Entonces, ya está. Vamos a grabar. Así como he hecho la tabla de contenido, ahora voy a hacer mi índice de imágenes también. Así como tengo esta tabla de contenido o índice, como también se la conoce, igual yo lo voy a hacer con mis imágenes. Vamos a posicionarnos, por favor, en esta imagen. Busquen esta imagen, que la espacé ahí. Busquemos, por favor, esta imagen. ¿En qué parte te quedaste, Pedro? Lo que acabamos de hacer es tabla de contenido que lo vimos en la sesión anterior. ¿En qué parte te has quedado, Pedro? En el tabla de contenido, sí, doctor. ¿Pero en qué parte de tabla de contenido? ¿Lograste crear tu tabla de contenido o tampoco la existes todavía? En el índice, para hacer el índice. Ok. Vamos a repetir. Voy a eliminar mi tabla de contenido. Ok. Teníamos el trabajo así. Ok. Lo que hicimos fue el exigente. Posicionarnos al inicio. Hacimos Enter para tener un espacio aquí. Porque voy a poner mi índice o tabla de contenido al inicio de mi trabajo. Una vez que estoy ahí, simplemente me voy a ir al menú Referencias. Tabla de contenido y después de tabla de contenido personalizado. Le puse el número de niveles dependiendo a los niveles que ustedes han usado. Título es el primer nivel. Título 2, segundo nivel. Título 3, tercer nivel. Bueno, dependiendo de cuántos títulos han utilizado, ustedes lo van aquí personalizando. El tope máximo es 9. Ok. Pero yo he utilizado para mi ejemplo 2. Así que acá le voy a poner 2 niveles. Y me van quedando así 2. Ponemos aquí también en los caracteres de relleno. Ir cambiando. Y de repente poner otro. Yo le había escogido guión bajo o línea recta. Luego le di clic en Aceptar. Y me generó mi tabla de contenido o índice. Me posicioné al inicio. Pues si no quiere decir clic aquí en el pulsor. Le di Enter para que baje un poquito. Y le puse ya el título tabla de contenido. O índice. De esto lo he escrito a mano. O índice general. Como se puede poner. O alguno le puede poner solo índice en general. Luego el sistema, el trabajo, aún sigue en la misma primera hoja. Que no debería quedar así. Yo procedo a bajarlo. Dando clic. Y con Enter lo voy desplazando hasta que se vaya a la segunda página. Y ahora sí, ya me tiene que quedar en una página mi tabla de contenido o índice. Y a partir de la segunda página, el cuerpo o mi trabajo desarrollado. ¿Ok? ¿Sí? Vamos hasta ahí, estimado Pedro. Sí, sí, muchas gracias. Sí, dinero. No hay de pie. Entonces, posicionamos en la imagen. Vamos a crear ahora nuestra tabla de imágenes. Nuestro índice de imágenes. Damos aquí en la imagen. Y lo que nos dice normas APA es que lo primero que tenemos que hacer es darle un título. Darle un rótulo a nuestras imágenes. Es lo primero que me dice normas APA. Darle, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente me doy un clic. Siempre, por favor, dando clic en la imagen, nos vamos al menú Referencias. Y aquí, en este cuadradito de opciones llamado Títulos, damos clic en Insertar Títulos. Repito, doy un clic sobre la imagen, me voy al menú Referencias y a la opción Insertar Títulos. ¿Quiénes van hasta ahí? ¿Quiénes les salió el cuadrito de Insertar Títulos? Vamos, vamos, no se me quede nadie. Sí, excelente. ¿Qué es lo que se hace en esta pantallita, profesor? Aquí nosotros vamos a definir título. ¿Por qué? Es importante. Porque cuando hagamos nuestras tablas o nuestro índice de imágenes, nos va a pedir, ¿qué tipo de índice quieres? Porque podemos hacer de imágenes, podemos hacer de tablas. De repente en nuestro trabajo tenemos tablas que estamos utilizando. Podemos hacer de objetos. Entonces nos va a preguntar de qué queremos hacer. Por favor, seleccionen aquí la opción de rótulo, rótulo, por favor, y les va a salir varias opciones. A mí me salen más opciones posiblemente que las que ustedes tienen. ¿Ok? Por ejemplo, a ustedes de repente les sale ecuación, les sale figura, ilustración, imagen, no creo que les salga. Voy a eliminarlo yo para ir igual que ustedes. Tabla, no, habla, table. Voy a eliminar este rótulo para quedarme con las clásicas que trae propiamente Word. ¿Ok? Entonces voy a eliminar este rótulo. Y no estoy quedando solo con las clásicas como les debe a ustedes aparecer. Así les debe aparecer. ¿Ok? Rótulos para ecuación, rótulos para figura, rótulos para ilustración, rótulos para tabla. Les debe salir. En este caso nosotros vamos a hacer de imagen. Yo quiero que salga como imagen la palabra imagen. No quiero que diga ilustración. No, no, imagen. Para mí es más simple. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿puedo crear, profesor, yo un rótulo? ¿Un tipo de rótulo? Sí. Por supuesto que sí. Nos vamos a la opción de abajo, nuevo, con un nuevo rótulo, y le ponemos, háganlo conmigo, imagen. Imagen, y den clic en aceptar. Y miren, ya me aparece la opción imagen. Y arriba me sale una vista previa y me dice imagen 1. O sea, ¿cómo va a aparecer? Ya me sale. Si yo cambio aquí a figura, ahora me dice figure 1. Le voy a tabla, tabla 1. Pero yo quiero imagen. Esta imagen que he marcado, le voy a poner como rótulo, imagen. ¿Ok? Entonces le puedo poner aquí, imagen. Y ya lo tengo. Ya tengo aquí el rótulo definido. En la parte de abajo que dice numeración, den clic. Me permite también cambiar. De repente no quiero que sea imagen 1 con número algebraico. Entonces lo que puedo hacer es decir, de repente quiero romanos, imagen 1. Le voy a aceptar y miren cómo cambió la vista previa. Esto se funciona como me piden que sea mi trabajo, de repente en el instituto, en la universidad, y yo aquí no puedo ir. Vamos a dejarlo, de repente, con el numérico clásico, ¿no? La de la universidad. Le ponemos imagen 1 y eso sí, de acuerdo a normas APA, los títulos de las imágenes tienen que estar siempre encima de la selección. Es decir, encima de la imagen. Y debajo de la imagen, lo que tenemos que poner de acuerdo a lo que nos dice normas APA, es la fuente. ¿De dónde yo obtuve la imagen? Si fue de internet, si fue de un libro en que la escaneé, tengo que poner la fuente, el nombre del libro. Si fue de internet, pues poner la dirección o la URL, el link, dónde es. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? ¿Chicos, me siguen? ¿Vamos hasta ahí? ¿Todo? Excelente, ¿verdad? Entonces, yo aquí puedo, como les decía en numeración, poner, y aquí le voy yo colocando lo que yo considero. Con la imagen, uno, dos puntos, y aquí puedo ingresar mi título. Supongamos que aquí le voy a poner, a ver que esta imagen sea, a ver, normas APA. Por ejemplo. ¿Ok? Clico imagen, roto la imagen, y le pongo aquí, encima de la selección. Le damos clic en aceptar, y miren, me puso normas APA. Lo insertó. Lo insertó. Por ejemplo, esto yo no pude haber escrito nada más, sin tanto texto, más lo que usted nos hace todo eso. Yo no pude haber, por supuesto que sí. Pero si tú lo pones de manera textual, no es la opción que acabamos de utilizar. Cuando hagas tu índice de imágenes, no te va a salir, porque no te lo va a reconocer como una imagen rotulada. Es que no lo va a considerar. Entonces, tenemos que utilizar esa opción. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sombreamos, nos vamos a inicio, y le cambiamos la fuente a la fuente de normas que venimos trabajando. Está en un Roma, le ponemos color negrito, de repente le ponemos negrito, o sea, en color, y también le damos el estilo negrita. Y el tamaño, aquí sí tengamos claro, el tamaño es 11. Según Norma ZAPA, todo nombre de imagen o de tabla, imagen o tabla es 11, que dan 12. Entonces ya lo tengo, imagen 1, 2 puntos, Norma ZAPA, lo centro. Igual voy a la imagen, la centro. ¿Qué más tengo que hacer? Sombreo el título, me voy a la opción que dice disposición, y en la opción de espaciado, tengo que tener tanto el antes como el después en 0. Así me debe quedar. ¿Ok? En función a imágenes, así me debe quedar. Imágenes, 1, 2 puntos, el título que le puse, centrado, fuente de año Roma. Tamaño de fuente, 11, color negro, estilo negrita, y ahí está. Cuéntenme cuántos vamos hasta ahí. ¿Cuántos vamos hasta ahí? Pulgar arriba. Sí, sí te podemos aceptar, no te preocupes, ingresa y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Por supuesto que sí. Entonces, vamos hasta ahí. Ya tengo, ya tengo mi título, ya tengo mi imagen rotulada. Ahora me voy a la parte de abajo, y aquí sí lo voy a tipear a mano. Fuente, dos puntos, y voy a poner la fuente donde obtuve. Vamos a entrar al famoso Google, ya. Vamos a entrar a Google, y vamos a suponer de repente que esta imagen, a ver, voy a poner cualquier línea al azar. Voy a poner la palabra normas APA, voy a poner imágenes, y voy a asumir que... Ah, fíjate que acá está justo, esta imagen. Entro a la imagen, ¿ok? Tengo que entrar a la imagen, y le doy clic derecho a la imagen, y le doy copiar dirección de imagen. He derecho a copiar dirección de imagen, y en fuente vengo y la pego. Miren la diferencia, yo estoy poniendo así. Hay algunas personas que pueden venir acá, y ponen acá, copiar, por ejemplo, dirección de enlace. No es así, tienen que entrar. Miren la diferencia, cuando hacen eso, voy a poner abajo, miren todo lo que les sale. No es así, tienen que entrar hasta donde encuentren la imagen. Tienen que entrar hasta donde está la imagen, y ahí recién le dan clic derecho, copiar dirección de imagen. Igual como hicimos, venimos a inicio, centramos, daño en Roma 12, le dejamos, bueno, ahí el tiempo de letra, fuente, y nos vamos a disposición. El espaciado, también le ponemos en cero. Y ya lo tenemos hecho. Y ahí está. ¿Sencillo? ¿Complicado? ¿Qué les pareció? ¿Complicado? ¿Fácil? ¿No? ¿Delsi? Buenas noches, tienes una consulta, tu mano está arriba. ¿No? ¿Ok? Entonces ya tengo aquí mi primera imagen con normas. Igual a la imagen, miren, le doy clic a la imagen y me voy a disposición, y la parte que dice después le pongo cero. Tiene que quedar siempre cero. De tal forma que quede así, pegadito. Todo esto, el título, la imagen y la fuente. Para que se sepa que eso es de un solo objeto. Sí, ya lo tengo. Mi primera imagen rotulada, segundo normas. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Acá tengo otra imagen. Esta es otra imagen, un poco grandecita, pero es otra imagen. Si quieren, pueden dar clic, ajustan un poquito, como les parezca a ustedes. ¿Ok? Vamos a trabajar. Vamos a centrar la imagen. Vamos a ir clic aquí. ¿Se acuerdan? ¿Qué más hacíamos? Nos íbamos a referencias y le damos en insertar título. Es lo mismo también dar clic derecho en la imagen y poner insertar título. Se lo dice. ¿Ok? Las dos opciones son completamente válidas. Así que, por favor, hagámoslo. Síganme. Le voy a insertar título. Le voy a poner imagen todos los puntos. A ver, voy a ponerle un título a esta imagen. A ver, le voy a poner 40 letras todos. Análisis de literatura, le voy a poner. Insertar título, imagen dos. Le voy a poner análisis de... Ay, no veo. El título de literatura. ¿Qué tipo va a ser? Imagen. ¿Verdad? ¿Qué tipo va a ser? Imagen. ¿Ok? Ponemos imagen encima de la selección, ya hemos dicho, y aceptamos. Ya está. Lo sombreamos. Vamos a inicio. Cambiemos, por favor, la fuente. Taño en Roma 11. Pongamos la negrita. El color, pongámosle negrito porque me pone un color como gris, como plomito. Nos vamos, luego no se olviden, a disposición. Y el espaciado de antes y después, estar en C. Y centrado. Centrado. ¿Ok? Estoy sentado. Listo. Ya está. Tengo ya mi imagen rotulada. Y ahora me voy a la parte inferior. Doy Enter. Y le pongo fuente. Vamos a suponer que esa imagen la hice yo. Es de mi propia creación. Le puedo poner elaboración propia. Igual. Taño en Roma. ¿Ok? Le ponemos... Taño en Roma. ¿Ok? Ay, perdón. ¿Dónde me estoy llenando? ¿Ok? Le vamos a centrar. Lo vamos a disposición. Y le quitamos el espaciado. Le damos un Enter. Y a la imagen igual le quitamos el espaciado. Y lo dejamos como está aquí. Tenemos nuestra primera imagen. Y tenemos nuestra segunda imagen. Creo que la primera imagen no la habíamos bajado la fuente a 11. Ahí fue el cual el caso. Es 11. Título y fuente en 11. Acá. Fuente en 11. Perdón. Título en 11 y fuente igual en 11. Ya lo tenemos. ¿Cuántos van hasta ahorita haciendo lo que vamos explicando en la clase? ¿Cuántos vamos? No. No deberían tener... No pueden tener ningún tamaño. Solamente estar encuadrada dentro de la hoja y centrada, mi estimada María. No podría dejar ingresar, por favor. Pero no me sale que estás pidiendo ingreso. A ver, vamos a ver. Lucía, buenas noches. Por favor, hay una persona que está creo queriendo ingresar. Delcy González está queriendo conectar desde otro dispositivo. ¿Podríamos aceptarle, por favor? Lucía. Ingeniero, disculpe. Sí, tenemos una alumna, Delcy González, que está intentando conectarse desde otro dispositivo. Pero creo que no le estamos confirmando, aceptándole el ingreso. ¿Nos ayudas? El ingreso está libre. No hay ninguno solicitado hasta el momento. Tal vez que pueda comprobar su conexión. Sí, por favor, Delcy, puedes mirar. Y si no, volver a intentar unirte al grupo desde otro dispositivo. Porque sí, está libre, como indica nuestro coordinador. Bien, chicos. Entonces, sigamos. Ya tenemos el título. Ya tenemos, hagamos, por favor. Vamos a poner una imagen más. ¿Ok? Una imagen más. No vamos a poner todos porque el tiempo nos va a premiar. Nos va a ganar. Seleccionamos una tercera imagen. ¿Recuerden? Vamos a ir a referencias. Insertamos título. Rótulo de estilo imagen. Encima de la selección, ponemos un título de la imagen 3. Y de repente es que le vamos a poner como menú. O menú. Sí, menú. O menú. Menú Word, por ejemplo. Le ponemos esto. Le damos a aceptar. Volvemos a sombrear. Inicio. Centramos. Tipo de fuente. Times. Tamaño 11. Negrita. Color negro. La vamos a referencia. Perdón. Disposición. El espaciado. Lo bajamos a cero. Seleccionamos la imagen. Igual hacemos lo mismo. El espaciado. Le bajamos a cero. Y debajo de la imagen colocamos la fuente. Los puntos. Y busquemos aquí, por favor, un link de la imagen. Vamos a poner cualquier link de la imagen. A ver, no sé. Vamos a suponer que es esta imagen. Es la que queremos trabajar. Clic derecho. Clicar dirección de imagen. Y la voy a colocar. La voy colocando. Moví demasiado. Descorto. Control fin. Se fue. Control uno. Hasta abajo se fue. Aquí está. Ya volvimos. Sombreamos. Inicio. Bajamos a once. Centramos. Y tenemos ya también en posición cero. Iniciado. Ya está nuestro imagen. Bien, chicos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo ok? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Puedo ver arriba? Entonces ya tenemos cómo rotular nuestras imágenes, ¿verdad? Ya tenemos. Ya tenemos cómo rotular nuestras imágenes. Bien. Ahora vamos a avanzar. Ya seguir viendo todo lo que es lo correspondiente. Ahora cómo generamos nuestro índice de imágenes. Ya, profesor, hemos hecho esto. Cómo generamos ahora nuestro índice. Vamos a irnos al final. Al final de nuestro trabajo. Y acá vamos a empezar a generar nuestros índices. ¿No? Para eso vamos a ir otra vez a referencias. Referencias. Y aquí vamos a dar a insertar tabla de ilustraciones. Damos clic ahí. ¿Se acuerdan cuando hicimos nuestra tabla de contenido? Que nos salían los niveles. Nos salía todo lo demás. Nos salía incluso para poner nuestros caracteres de relleno. Tranquilo. Y chicos, pueden cambiar su estilo. De repente quieran poner estilo elegante. Háganlo, por favor. ¿Ok? Háganlo como consideren. Y luego den clic en aceptar. Y miren. Nos salió en mi caso tres imágenes. Imágen 1. Imágen 2. Imágen 3. Lo voy a poner acá. Que se llame índice de imágenes. Le voy a poner un B. Índice de imágenes. Y lo tengo ya aquí. Ya está hecho. Índice de imágenes. ¿Qué les pareció? ¿Difícil? ¿Complicado? ¿Qué opinan? Ya me apareció mi índice de imágenes. Ya lo tengo. Ya tengo. Y donde indican dónde está tal imagen. Me lo va mostrando. ¿Cuántos van hasta ahí? ¿Cuántos van hasta ahí, chicos? ¿Sí? Vamos a repetirlo para los que se quedaron. Voy a eliminarlo. Y voy a ir. Me fui al final. Al final, final, final de mi trabajo. Si quiero lo puedo hacer en una hoja nueva. Aparte para que no se mezcle con mi contenido de mi trabajo. Y aquí. Voy a poner mis índices. Me fui a la parte que dice referencias. Y di clic en insertar tabla de ilustraciones. Me di mi estilo que yo quiero. El estilo que me parezca. El estilo que me parezca. Y acá en la parte final, donde dice rótulo de título, tengo que percatarme que sea imagen. Que sea imagen. ¿Ok? Aquí tengo que percatar que sea imagen. Para que busque todos los objetos que yo rotulé con el tipo imagen. Si yo he rotulado con el tipo figure, me va a buscar esos objetos y me los va a generar en índice. Pero como mis objetos yo los he rotulado con rótulo imagen, selecciono imagen y doy clic en aceptar. Y se acabó. No hice nada extraordinario. Y ya me creó mi índice de imagen. Le pongo yo un título y se acabó. Ya está ahí mi índice de imagen. Nada complicado. ¿Ok, Maylín? ¿Ok, Maylín? Acabo de repetir. Maylín Jaramillo. Es lo que acabo de repetir para Maylín que pidió. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la información. ¿Ok? Entonces, ya está. Ya tenemos nuestro índice de imagen. Ahora, hay que tener en cuenta algo. En nuestra tabla de contenidos, nuestro índice que vimos, si yo movía un título o un subtítulo, yo podía tranquilamente irme donde está mi tabla, ¿se acuerdan? Irme a mi referencia, actualizar tabla, actualizar toda la tabla, aceptar, y en automático cogí el cambio que yo haya hecho en el cuerpo del trabajo. Si cambié el nombre de un título, si creé un nuevo título o subtítulo, ya me cambió la numeración, y por consiguiente me cambia el número de páginas. Entonces, yo podía simplemente venir y actualizar. Pero en el tema de las índices de imágenes, chicos, no se puede hacer eso. Si ustedes ya rotularon una imagen, y dieron una secuencia, y luego insertan otra imagen, de repente estaban por la página 10, y se acordaron que en la página 4 tenían que poner una imagen, tenían que poner una tabla, pues tienen que volver a rotular, porque no lo hace automático. No es que lo ingresa y la imagen que era 4, ahora se vuelve 5, la que era 5 se vuelve 6. No sucede eso. Hay que hacerlo. Así que yo siempre recomiendo tener muy claro cuando ya están todas las imágenes, todas las tablas que necesitamos, y al final proceder con la rotulación. ¿Ok? Este TIC, esta es su recomendación, para que la tengan presente. En mi índice, sí, puedo, me equivoqué, faltó, agrego, corrijo, modifico, elimino, no hay problema. Porque voy a actualizar y lo hace. Pero mis imágenes, tengo que tenerlas todas bien definidas. ¿Ok, chicos? Entonces, si ya está el tema de imágenes, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con tablas. Por ejemplo, aquí, tengo una tabla. Yo a la tabla también quiero hacer un índice en el cual me detalle todas las tablas que yo tengo. ¿Qué hago? Me posiciono en una tabla. ¿Cómo me posiciono? Aquí, en este crucecita que sale con el borde superior izquierdo. Y le doy clic ahí que me sombré toda la tabla. Al igual que la imagen, le voy a referencias, insertar título. Pero aquí, en vez de que sea imagen, ya le pongo otro rótulo. En este caso, tabla. Arriba le pongo tabla 1, 2 puntos y le pongo el título. Vamos a suponer que son formatos. Por ejemplo, formatos. Como dice aquí, formatos, me imagino que es el formatos. Igual en numeración, puedo cambiar. Lo mismo, igual. Y también va encima de la selección, o en este caso, de la tabla. Acepto, igual lo ingresa. Le doy clic y le hago lo mismo. Cambio el tipo de fuente. Tamaño 11. Centrada, color negrito, formato negrita. Me voy a disposición, le quito el espaciado y se acaba. Ya lo tengo. Igual, soluciono el objeto. En espaciado, tiene que tener 0 y 0. Si no lo tiene, lo digo 0. Y en la parte inferior, le agrego ya la fuente. Perdón. Le agrego aquí yo ya la fuente que necesito. ¿Ok? Vamos a ver, un ratito. No me estoy dejando bajarlo, no sé por qué. Ok, ok, ok. Acá está. No sé por qué no me quiero dejar bajarlo. A ver, no sé por qué. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Acá. No, me miramos el trato. ¿Ok? Ya lo pongo eliminando acá. Ok, entonces ya tengo aquí. Perdón, ya lo tengo aquí. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, fuente. Dos puntos. Le voy a indicar que esto es elaboración propia. Elaboración. Igual vengo, le pongo el tipo de letra. Taino Roma, 11, la centro. Me voy a lo que es disposición. Le quito el espaciado y se acabó. Ya tengo mi tabla rotulada y lo demás. Hagamos dos mismas, por favor, con la siguiente tabla. Acá tenemos otra tabla. Díganme, por favor. Flexiono. Referencias. Insertar título. Le pongo el título. Tabla 2. Vamos a poner autores. ¿Ok? Una lista de autores, por ejemplo. El rótulo. Tabla encima de la selección. Sombreo. Le doy el formato. Taño Roma. Color de tamaño 11. Centrado. Color negro. Le grita. Le voy a disposición. Le quito el anterior y posterior. Le doy la parte inferior. Fuente. No sé, vamos a suponer que eso lo obtuve de la fuente. A ver, el diario, el comercio, por ejemplo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Inicio. Igual. Taño Roma 11. Lo centro. Me voy a disposición. Le quito el espaciado. Ya tengo mi segunda tabla. ¿Vamos hasta ahí todos? ¿Sí? Igual como hemos hecho con las imágenes. La misma historia. Bueno, vamos a darle grabar. Ahora me voy al final de mi hoja. Y ahora, así como dice mi índice de imágenes, voy a hacer el de mis tablas. Voy otra vez a referencias. Insertar tabla de ilustraciones. Por ejemplo, aquí. Y aquí le digo que inserte ahora tabla. Igual puedo cambiar con el estilo que quiero. Ya no quiero que sea el mismo estilo. Quiero que sea de repente un estilo formal. Si no, mantengo el estilo para que se vea todo uniforme. Y le doy en aceptar. Y lo creo. Miren. Tabla 1 se llama formatos. Tabla 2, lista de autores. Entonces aquí, tranquilamente puedo venir y le pongo índice de tablas. Y voy haciendo mi índice. Dice que está en la página 13. Vamos a ver si es verdad. Está esta tablita de aquí. Damos clic. ¿Qué nos dice abajo? Página 13. La segunda. Página 14 nos dice. ¿Será la verdad? Así es. Y nos armó nuestro índice de tabla. ¿Quién le salió? ¿Todo bien ahí? Siguiendo. Siguiendo. ¿Fácil? Fácil. ¿Verdad? Qué fácil el curso que nos enseña el profesor. Qué fácil el curso. Qué bonito. Cómo me gusta y me interesa saber. ¿Verdad? Ok. Ahora vamos a hacer el último punto. Aprender. Lo que se llama las referencias o las citas. Es decir, yo a lo largo del texto de mi trabajo, de repente he utilizado algún texto que he sacado de un libro, o algún texto que he sacado de repente de alguna fuente externa, o periódico, una revista, una página web. De repente supongamos que este párrafo se encontraba en alguna parte de internet. Y yo lo he jalado y voy a hacer la indicación que aquí se hace la referencia. Normalmente la referencia la podemos hacer al inicio o al final del párrafo. Yo lo recomiendo siempre al final. Se ve mejor. Ok. Pero hay personas que lo pueden hacer al inicio y a ese gusto de la persona. Me voy a posicionar al final de este párrafo que voy a hacer referencia. Y me voy a ir a la opción arriba que dice referencias. Referencias. Y clico aquí insertar cita. Cuando doy clic insertar cita, me voy a la opción que dice acá agregar nueva fuente. Doy clic ahí y me va a salir esta pantallita. ¿La ven? ¿La pueden apreciar? La pantallita de crear fuente. Entonces me sale aquí. Aquí arriba me dice el tipo, me muestra las diferentes opciones de tipo de fuente a las cuales yo puedo hacer referencia. Un libro, una sección de un libro, un artículo de journal, artículo de periódico, actas de conferencia, informes, sitio web, documentos de sitio web, medios electrónicos, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que eso yo lo obtuve de un libro. Quiero que observen algo. Según lo que tipo de fuente que yo seleccione, en la parte de abajo de la pantalla misma va cambiando. Me va mostrando más o menos opciones. Jueguen por favor, travesé. Me va mostrando más o menos opciones, según considere. ¿Ok? Vamos a suponerle que yo le pongo de repente el libro. ¿Ok? Tengo que comenzar a completar. Autor. De repente el autor, a ver, de repente el autor, a ver, vamos a suponer que fue Julio Estrada. Por ejemplo, Julio Estrada. ¿Ok? Profesor, ¿pero qué pasa si son varios autores? Puedo poner, por supuesto, estimado alumno. Te vas a editar y acá puedes poner más. De repente tenemos también a María Ramos que participó. Y le das agregada. Y puedes ir adicionado. Ok, de repente este lo quiero poner arriba. ¿Ok? Quiero agregar de repente un tercero, etc. Aquí lo puedo ir yo adicionado. Le clic a aceptar y él me va poniendo aquí. Título del libro. De repente se llama Las normas APA séptima edición. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué año se publicó? 2023, vamos a suponer. De repente fue en la ciudad de Madrid, España. Y la red editorial de repente fue Santillana, por ejemplo. ¿Ok? Ya tengo ahí. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí mi referencia. Nombre, la etiqueta, me pone una abreviatura y listo. Voy a aceptar y miren lo que pasó. Al final me agregó Ramos y Estrada 2023. Hizo esta edición. Al final hizo esta edición de texto. ¿Quiénes les ha salido lo que acabo de hacer? ¿Quiénes han hecho conmigo el ejercicio? A ver, pulgar arriba. ¿Quiénes lo han hecho? ¿Quiénes lo han hecho? Así es, ¿verdad? Pues vamos a hacer uno más. Vamos a ir de repente a ver en esta parte de aquí que dice orden de las páginas. ¿Ok? Aquí voy a posición al final. Lo voy a otra vez a insertar cita. Agregar nueva fuente. Y voy a suponer que esto de repente es un artículo de periódico. ¿Ok? Vamos a suponer que es un artículo de autor. Del artículo de periódico de repente es, a ver, este, Carlos Cortado. Ya hemos visto que aquí en Editar puedo olvidar más. El título, por ejemplo, del artículo de repente se llama Ordenamiento de Páginas en Siglo XXI, por ejemplo. Por ejemplo. Título del periódico de repente el periódico es, no sé, peruano. El año en publicación de repente es del 2022. El mes tal vez que se publicó fue agosto. Y de repente el día fue el 12 de agosto y ese artículo está en la página, no sé, OVS. Y está ahí. Acepto y lo agrego. Acepto y lo agrego. Profesor, y si me equivoqué, ¿dónde puedo yo corregir? Aquí mi estimado alumno, en administrar fuentes. Te va saliendo lo que hiciste. Aquí me salen más cosas que yo he hecho. Y aquí puedes eliminar y agregar la nueva que desees otra vez. Preguntas hasta aquí. ¿Vamos claro con las referencias? ¿Cómo se hace una referencia? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Ok? Vamos claro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a jalar la cosa en nuestro Word, ¿no? Vamos a irnos al final. Para poner acá la referencia. Vamos a ponerlas acá. Aquí nos vamos a referencias, bibliografía, y escogemos la que queremos. Y la ponemos. Uy, perdón. Bibliografía. Y aquí ponemos, por ejemplo, voy a poner yo la primera y adición. A mí me salen más porque yo he agregado más, tengo más opciones. ¿Ok? Pero aquí está lo que hemos puesto juntos, ordenamiento de las páginas en el siglo XXI, Diario el Peruano, Ramos Estrada, Reyes, hemos puesto Norma Zapa, España. ¿Ok? Y todo lo que hemos agregado nos aparece aquí como bibliografía. Como un título número 14, me salvo porque me había quedado en el 3. Y lo puedo abrir. Si quiero, lo puedo abrir y lo muevo. La bibliografía, aquí yo sí la puedo actualizar. En caso de alguna corrección, la puedo yo venir y la actualizo y me mueve lo que está aquí. Cuéntenme, estimados alumnos. ¿Les apareció? ¿Les apareció su bibliografía? ¿Les apareció sus referencias citas? ¿Les salió sus índices de imágenes? ¿Los índices de tablas? Pues sí. Y así es como se generan los archivos según el formato de normas APA séptima edición. Preguntas, chicos, con respecto. Recuerden que el día de hoy estamos ya dando por concluida la semana sobre el tema de Microsoft Word. Y a partir de nuestra siguiente sesión, que es el día martes, vamos a ver todo lo que es Microsoft Excel. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer todo lo que es Microsoft Excel. Nos preguntan, Jesús Agüero, ¿puedo repetir de la bibliografía? Sí, vamos a agregar un apunto más de bibliografía. Voy a posicionarme, a ver, de repente, tenemos que posicionarnos de preferencia al final de una página, un párrafo, para, justamente, vamos, vamos a posicionarnos aquí, para hacer indicación o referencia que todo este párrafo yo lo había obtenido de otra fuente. Posiciono al final, ¿ok? Me voy a insertar, cita, agregar nueva fuente. Repito, insertar, cita, agregar nueva fuente. Y aquí selecciono la fuente de origen, de repente, lo obtuve del sitio web, de internet. Me busco quién es el autor de esa página, vamos a suponer que sea, Sebastián Flores. Ok, y acá pongo el nombre del sitio web, de repente, se llama, a ver, el legendario, como que sea, ¿ok? Y, bueno, acá puedo repetirlo, el legendario, el año que se publicó el sitio web, y aquí la URL, el doble, doble, de repente, es el legendario.p, por ejemplo. Y lo tenemos y lo incrustamos, lo aceptamos. Y nos aparece esta definición. En la parte ya inferior, lo que hacemos es agregar nuestra bibliografía. ¿Ok? La voy a quitar, la voy a quitar para volverla a agregar. La voy a quitar, y para crearla me voy a atravesar referencias, o me posiciono acá, después de mi trabajo, tipo de publicaciones, porque es un título más que va a adicionar. Me voy a referencias, bibliografía e ingreso. Y ya lo leo. 14 referencias, y todas las referencias que yo he puesto, las ha agregado. Si hay unas que no quiero, me voy a administrar fuentes acá arriba, referencias a administrar fuentes, y las puedo quitar. De repente digo, no, no quiero que salgas tú, tampoco quiero que salgas tú, tampoco, de repente, quiero que salgan más de acá. Y comienzo yo a hacer la devoración que quiera. Y si en algo me he equivocado, puedo actualizar, y miren, como él solito va aumentando, disminuyendo o corrigiendo según corresponde. Ok, el segundo corresponde. ¿Sí? Excelente. Ya está más claro Jesús. Ya está más claro Luis Peláez. ¿Está más claro entonces cómo puedo actualizar? Aquí arriba. Clic en actual. Cuando yo entro a mi referencia, se me activan estas opciones. Deben actualizar citas y bibliografía, y puedo refrescar la información. ¿Correcto? ¿Sí? Jesús. Marilín. Luis. En lo que acabo de explicar, mi estimado Luis, actualizar el índice. Aquí. El índice de bibliografía. Doy clic, y me aparece este botón. Actualizar citas. Doy clic, y ahí se va a actualizar. ¿Ok? Ahí se va a actualizar. El índice general. El índice general que está acá arriba. Doy clic aquí. Y me voy a la parte que dice referencias. Acá. Actualizar tabla. Cuando me sale esto, me sale, presiono esto, me sale esta pantallita. Me voy al segundo botón. Actualizar toda la tabla. Y hacer. Y ahí se podrá actualizar algún cambio, alguna modificación. Que yo haya realizado en mi trabajo. ¿Ven? Ahora sí, Luis. Excelente. Marilín, tienes tu mano alzada desde hace una hora y media. ¿Tienes alguna pregunta? Siempre, chicos, levantemos la mano cuando hay una consulta. Para que cuando otra persona así realmente quiera consultar, pueda percatarme de ello. ¿Ya? Por favor. Bien, chicos. Si no hay más preguntas sobre el tema de Norma Zappa, sobre lo que hemos visto sobre el enlace con el tema de correspondencias, ya estamos dando por terminada la sesión de Microsoft Word. Entonces, espero el día martes que vamos a empezar con Excel. Vamos a empezar con tablas dinámicas. Es muy importante, chicos, que no se pierdan la clase del martes. Porque si la pierden, la del jueves puede que se les haga complicada. Porque el jueves voy a tocar el dashboard basado justamente en tablas y gráficos dinámicos. Así que el martes voy a tocar tablas, gráficos dinámicos. Y el jueves, un poco de lo anterior, y generar el famoso dashboard. Cómo se utiliza, para qué me puede servir, en qué momentos yo los puedo utilizar, qué cosa es un dashboard, etcétera, etcétera, ¿ok? Yo aquí tengo justamente, si me permiten, solo les robo menos de un minuto. Les quiero compartir justamente esta pantallita que acabo de abrir, que es parte de lo que vamos a conversar el jueves. Pero es muy básico, muy fundamental, que esté en el día martes. Esto, chicos, es un dashboard. Miren qué bonito gráfico y cómo me aparecen estos llamados paneles de control. Yo aquí puedo jugar con ellos. Miren cómo voy a presionar, por ejemplo, administración. Cómo me cambiaron todos los gráficos. Voy a poner dos áreas, administración y operaciones. Miren cómo van cambiándome los gráficos. Cómo me va mostrando los datos. Cómo va alternando. Conforme yo voy decidiendo. Puedo trabajar tipo anillo. Puedo hacer mapas. Mapas que vayan justamente interactuando con mi información. Imagínense presentar a mi gerencia, a mis clientes, esto. Cómo van mis ventas. Y mis ventas mostrarlo desde distintos ángulos. Cómo van mis ventas por sector. Cómo van mis ventas por productos. Cómo van mis ventas por vendedores. Cómo va mi venta por sucursal. Cómo va mi inventario. Cómo puedo manejar mi tema de fuerza laboral. Mi planilla. Cómo puedo manejar mi tema educativo. Entonces, realmente, miren esto. Cómo va funcionando. Y yo voy marcando. Y él va aplicando. Cómo lo hizo. Cómo se hace. Pues eso, lo vamos a aprender el día jueves. Pero va a ser el martes. No me falten. Porque si no, va a ser descomplicado comprender eso. El dashboard, bien utilizado. Es una herramienta muy buena, elegante. Para poder hacer esas presentaciones. Que realmente la gente diga. ¡Wow! ¿Cómo hizo eso? ¿Veis, chicos? Entonces, doy por terminado. Si no hay ninguna agotación, duda. El tema o los temas que correspondían a Microsoft Word. Para ya la otra semana empezar con Microsoft Excel. Daniel, ¿no había alzado? Bien, ya has visto tu mano alzada. Cuéntame, por favor, cuál es tu inquieto. Daniel, ¿tienes alguna duda? Daniel Timaná. ¿No? Parece que se quedó su mano alzada. No hay problema. Bien, chicos. Entonces, como siempre les digo, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su tiempo. Espero y estoy seguro también que van a sacar provecho de todo lo que estamos aprendiendo en cada sesión. Igual, las clases quedan grabadas, ya lo saben, en el canal de YouTube de IT123. Para que puedan siempre buscar, corroborar información, descargar el video y lo puedan tener ante cualquier duda al momento de poner en práctica los conocimientos. Gracias. Que tengan, chicos, un excelente fin de semana. Y, como ustedes, me reúno el día martes, Dios mediante. Lucia, muchas gracias también a ti. Excelente fin de semana, amiga. Y te retorno el control de la sangre. Muchas gracias con todos. Buenas noches.